Espera, espera, no te vayas, en este video te enseño mis plantas de berenjena que tengo en maceta y también vamos a cosechar algún fruto. Y como les dije, antes de cosechar un fruto de berenjena, les enseño más de cerca como se vean. Como pueden ver acá, esta planta está llena de frutos. Miren, hay otros que se están formando y esta otra tiene los frutos más grandes, como pueden ver. Y son en macetas, o sea, no son macetas, pero en lo que están sembrando, esto vamos a nombrar macetas. Son en cubetas de 10 litros y como pueden ver, así son los frutos de hermosos. Y tiene muchos, como pueden ver. Y esta otra de acá también. Y esta es de cual vamos a cosechar un fruto. Miren como está. Este, el más grande. Lo voy a cortar con las tijeras para no lastimar la planta. Porque estas plantas, así les puedo decir eso también, cuando van a cosechar los frutos de los tomates, se desprenden más fácil. Pero en cambio, estas plantas de berenjenas, las deben cortar de acá, de esta parte, como pueden ver. Porque si no, la van a lastimar. Se está dañando acá, en esa parte, entonces se puede enfermar. Y empecemos. Y como les dije, el fruto lo voy a cortar con las tijeras para no lastimar a la planta. Miren de esta parte. Y listo. Gracias por ver este video. Nos vamos a ver con otros muy pronto de cosechas y también de informaciones. Adiós.